de la ciudad de Reynosa. Fíjese que tengo la línea telefónica a la doctora Maki Ortiz, presidenta municipal de la ciudad de Reynosa, y le vamos a preguntar sobre, ella en campaña prometió, en campaña prometió el apoyo a la educación, el apoyo a las becas, a las madres de familia para darle una una educación mejor al niño, al chamaco, al joven, adolescente, y al universitario. Oiga, en Reynosa, usted prometió en campaña política, cuando buscaba el voto de los ciudadanos apoyar a la educación. ¿Está apoyando con las becas ahora, no? Sí, no, la verdad, de una manera muy fuerte, hemos triplicado el número de becas con relación al año anterior, que es algo muy importante, yo creo en invertirle a los jóvenes, a los niños, porque son el futuro de este país, así es que casi llegamos a las ocho mil becas, y también a más de diecisiete millones de inversión, que bueno, ha sido una un año muy bueno para los estudiantes, y yo quiero agradecer al apoyo del Cabildo para este tipo de acciones, y queremos seguir avanzando para que cada vez tengamos más becas, y tengamos más, más inversión en este rubro. Algo que es bien importante, en Reynosa, todo aquel niño o joven que se inscribió en tiempo y forma, recibió una beca, todos, y por supuesto, los niños con capacidades diferentes, y aumentamos también a los niños que hacían un deporte, o desarrollaban un arte, así es que debemos de sentirnos muy orgullosos, porque en este municipio, todo aquel niño joven que se inscribió en tiempo y forma, recibió una beca. Oiga, eh, doctora Macri Ortiz, la gente del campo, los niños del campo, los alumnos que van a clases en el campo, ¿también ellos participan? Claro, participamos, claro que también fuimos a los a los ejidos, también se llenaron las listas, y como les digo, todos aquellos niños que se registraron, pues tuvieron, primero empezamos con los que tenían el mejor promedio, y después fuimos avanzando, incluyendo a los niños de capacidades diferentes, aunque no tuvieran ese promedio, después incluimos a todos aquellos que se registraron, y que cumplieron en tiempo y forma, los requisitos que que era que su padre o tutor los llevara y llevara su documentación, así es que estamos apoyando muy fuertemente la educación en este municipio, sabemos que es la mejor inversión, y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo de una manera muy determinante. Oiga, doctora, me dice usted que apoyó también a jóvenes deportistas con becas. Sí, claro, a todos los jóvenes que tienen un talento y se inscribieron, fútbol, béisbol, básquetbol, box, todos los que, atletismo, los que tienen algún, un, un deporte y lo practican y se desarrollan ahí, también les dimos becas, y a los que tienen un arte, que tocan un instrumento, que pintan, que actúan, también a ellos, esos, esos dos tipos de becas no existían, y también los, los pusimos ahora este año, al igual que las becas, a todos los niños con capacidades diferentes que se inscribieron.